Conmemorando los 23 aniversarios del UGEL número 10 de Guaral, se programó diversas actividades a lo largo de la semana, participando activamente todo el personal de la sede, y en este caso se le dio oportunidad a los docentes de diversas instituciones educativas de la provincia, ya que se le realizó el primer concurso de canto y declamación, el mismo que se desarrolló en el auditorio de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Y el primer concurso de talentos se está realizando el día de ahora, como una actividad más por nuestro aniversario del UGEL 10, bueno, acá están participando en el encanto personal administrativo de las instituciones educativas públicas, y también en declamación tenemos a docentes, también de las instituciones educativas públicas, y un tercer grupo tenemos en el área de canto, en género balada también, de la sede institucional, es decir, de la UGEL 10, ¿no? ¿Ha tenido una participación por parte de los docentes en participar en este concurso? Sí, ha habido una regular participación. En las tres categorías se están teniendo un promedio de 15 participantes, ¿no? El cual se está llevando a cabo, también para hacer la entrega respectiva de los premios. ¿El jurado por quién está comprendiendo? Bueno, se ha visto que hay personas involucradas en cada área. Por ejemplo, en el área de canto tenemos a un distinguido cantante de la ciudad de Huacho, al señor Oscar. Un gran trabajador de la institución educativa Fabio Chamar, de la ciudad de Huacho. También tenemos al cantautor, también un compositor y escritor guaralino, el señor Julián Rodríguez Codney. También tenemos a la señora Anísa Tomasiche, ¿no? Entre otros los jurados, ¿no? ¿En qué categoría, qué premios se van a llevar? Bueno, en caso de los docentes en declamación se van a llevar el juego de comedor, en caso de los anitativos tenemos el juego de sala y en caso de, para la sede institucional va a ser el juego de dormitorio. Donde está el amor, alguien lo ha encontrado, por favor, ¿o no? ¿Dónde puede ir? Puede estar perdido, pero no morir. Puedes estar cansado, puedes estar encadenado, quizás esté dormido, a las sombras de un olvido. Amor, amor, que te pinta de cualquier color. Amor, amor, que te pinta de cualquier color.